Voy a empezar con una cosa que pusieron en el noticiero que a mí me encantó. Me parece maravilloso el título. No sé qué dice, pero me parece maravilloso. ¿Por qué razón? Porque dice el título de este reportaje. Aplican ciencia e innovación. Fíjate, fíjate, porque ellos no aprenden. Fíjate que le digo a ellos, no hablan, no hagan tantas cosas al mismo tiempo. Con lo malo que está el transporte, con el problema que hay con el agua potable, la basura que no puede recogerla, el pollo perdido, la cola para el pan terminando con puñalada, la cola para el cigarro terminando muerto. ¿Por qué tú no coges un poco humildad y tú dices voy a aplicar ciencia a tal? No, no, ciencia e innovación. Papi, pero dos cosas al mismo tiempo. Allá van ellos. Aplican ciencia e innovación al cultivo del café en Cuba. De antemano, no he escuchado esta noticia. De antemano, la construcción esa me parece maravillosa. ¿Qué cosa es esto? ¿Barroco? ¿Qué cosa es esto, cabrón? ¿Rococó? ¿Barroco? ¿Qué cosa es esto? ¿Precolombino? ¿El barroco latinoamericano? No, va a ser el barroco latinoamericano. ¿El barroco latinoamericano? En fin, la construcción me gusta, pero vamos a lo que vamos. De antemano quiero decirles algo a ustedes, los que están dentro de Cuba. Si naciste en Cuba, eres cubano, estás allí, vives en Cuba, no eres familia de la cúpula del poder. Mira, si esto es bueno de verdad, el café es para mí. Te estoy diciendo nada más, no va a ser que ahora pongamos la noticia y sea un fenómeno de verdad, porque tú sabes que acá de rato no se sabe. Y sea un fenómeno más o menos correcto. Pero si sale bueno el café, tú sabes para quién es, ¿no? No va a ser que tú creas que tú vas a tomar café bueno. Tú estás en revolución. A ti te toca resistir creativamente. A ti te gusta confirmar. A ti te toca, no es que te gusta. Te toca confirmar, reafirmar, desfilar, no sé qué más. Oye, pero serio, como tú empujas. Yo no empujo a nadie, ni estoy dando, te estoy diciendo las cosas como son. Cuando yo estuve allí, me tocaba desfilar, no sé qué más, no sé qué más, confirmar, no sé qué más. Yo te entiendo, te entiendo. Pero fíjate, como te repito, yo te estoy contando las cosas como yo las veo. No te estoy diciendo que, ah, si sale bueno el café, es para mí. Que te estoy diciendo todos los días que la revolución es un mojón. Y no quiero infarto, no quiero crisis ni nada. El domingo. Yo creo que estamos en un momento muy, muy, yo creo que estamos en un buen momento para ese reaño que siempre le hace la gente al cubano que está dentro de Cuba, que lo atolondra, el pobre cubano que está dentro de Cuba. Porque cuando estamos dentro de Cuba, estamos, es complicado, caballeros, ser víctima de un régimen. Es loquísimo. Y nos atolondramos cuando estamos dentro de Cuba. Eso le está pasando al que está allí ahora, igual que nosotros le decimos cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que estamos en unos días importantes. Al que quiera sofocar al cubano que está allí en Cuba, sofócalo ahora. Dirle que todo lo que quiera desahogarse el domingo en la boleta, que él escriba todo lo que quiere desahogarse. Él tiene ahí el chance el domingo. En fin, vamos a ver esta vuelta de la innovación y la cincida innovación en el café. Juega esta historia. Escucha cuántas cosas tiene el café que hay ahí por los cubanos. Va, mis abuelitas, escuchen el café de Guantánamo cómo está. Escucha cuántas cosas tiene el café que va a la bodega. ¿Oíste cuántas cosas tiene el café de la bodega? Cuerpo, sabor, balance. ¿Cómo es? No, que me gusta. Escucha, escucha. Escucha, mis abuelitas, ¿cómo está el café que se hace en Guantánamo? Que es el que tiene que ir a la libreta. El que tiene que tocar por la libreta. Ese está ahí. Ese no hay que traerlo de la India. Ese no tiene que burlar el cerco del bloqueo imperialista. Ese está ahí. Ese es nuestro. Escucha cómo está. Escucha cuántas cosas tiene. No, y cuando le incorporas el chícharo, ya pa'l carajo. Eso es Red Bull. Ah, no se escucha. Espérate. Ya vamos pa', vamos pa', vamos pa', vamos pa', vamos pa'. Ya está. A serio, hay que volar con esta talla, mi hermano. No sé qué pasó aquí. Todos los días trato de ver qué pasó aquí y no encuentro la solución. Ya lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar. Les pido mis disculpas, coño. Al final no ha pasado mucho, no ha pasado mucho. Les pido mis disculpas. Les pido mis disculpas porque estaba justamente tratando de ver el video y no estaba viendo los comentarios. Ahora sí se va a escuchar, no se preocupen. Pero me preocupa mucho porque no encuentro que, no sé qué pasó a hacer. No sé qué pasó. Fue de un día para otro. Aquí mismo, aquí, 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 aquí. Pero bueno, no hay cráneo, no hay crisis, no hay crisis, no hay crisis en ningún tipo, no hay crisis en ningún tipo. Escúchame, no hay crisis. No. Me fome crisis. Que te parto en dos. Va, va, va. Escúchame, que lo que él va a decir aquí ahora es, discúlpeme, porque estaba hablando yo y ustedes no escuchaban lo que él decía. Vamos a escuchen, escuchen, escuchen. Para que entiendan. El municipio de Guantanamero de El Salvador se conoce en el ámbito cafetalero cubano. Por ser uno de los principales emporios del país en la variedad robusta. Hasta ahí estamos, claro, en Guantánamo que hay café, que hay café. Guantánamo hay un lugar que es bueno en café. Por eso le decía a mis abuelitas, el café de allí ya está en Guantánamo. Ya ese no tiene que burlar el cerco del imperialismo. Ese no tiene que venir de la India ni de Vietnam. Ese es nuestro. Está aquí en Guantánamo y es muy bueno en la calidad, en la, en la, en la vuelta. Es sativa ahí, sativa índica, pero es robusto. Y el otro cual es índico también. Bueno, no sé. Robusto, arábico, arábico y robusto. En robusto son buenos. No en arábico, no en índica, en sativica. En fin, esto es una locura. Pero para que estén en talla, allí en Guantánamo está el café. Fíjate, nos tiene que pasar por el bloqueo. Ahora escucha, ahora escucha, que disculpen que ustedes no estaban escuchando ahí porque, mala mía, mala mía. Les pido mis disculpas. Pero escuchen ahora. Escuchen ahora. ¿Cuál? No, ahora sí se escucha. No vamos a estar aquí, claro. Ahora escuchen. Todas las características que tiene el café que va a la bodega. Allí el grano se distingue por cualidades representativas, tales como color, balance, aroma, sabor, cuerpo, limpieza. Y el dulzor característico propio de las montañas del territorio. Ve lo que yo te digo. Escucha cuántas cosas tiene el café de la bodega. Cualidades representativas, tales como color, balance, aroma, sabor, cuerpo. Oye, color, olor, balance, aroma, sabor, cuerpo, limpieza. Escucha, cuerpo, limpieza. Escucha cuántas cosas. Que es lo que yo le decía ahorita y ustedes no estaban, pero discúlpenme. Que a esto, cuando tú le pongas chícharo, esto es repul. Cuando a esto tú le... Fíjate cuántas cosas tiene. Y este café es nuestro, este es el que está ahí. Este es el que está allí, papi. Este no puede bloquearlo a nadie. Este es pato. Este está allí. Mira para acá. Se jode el imperialismo. Tenemos café bueno, robusto, con color, con cuerpo, con balance, con sabor, con... Y está caos. Conocen el ámbito cafetalero cubano. Y el grano se distingue por cualidades representativas. Escucha, mi abuelita. ¿Qué clase de café se están echando esas gentes? ¿En serio? Cuando le meten un chicharazo a eso, date quieto, loco. Escúcheme. Atiéndeme para acá lo que les voy a decir. A los atletas cubanos, si ustedes van a las Olimpiadas, no tomen café de eso. No lleven café de eso. Café hola. No lleven café hola para las Olimpiadas. Que no se sabe si todo esto, cuando le pones chícharo, esto a lo mejor termina dando una sustancia no permitida. Mira. Mira el chisme que tiene. A serio, estoy serio. El chisme que tiene el soto no habrá sido por un café. Y hasta ahora nadie entiende. Y hasta ahora todo el chisme y toda la intriga esa que hay. No habrá sido un café a serio. Y tienen luego el soto, todo el mundo poniéndole el dedo y todo eso. A lo mejor fue un cafetazo eso. Escucha nuestro café de Guantánamo, el que nadie nos loguea. Ese es nuestro, es el que siempre estamos tomando nosotros, no verá. Porque ese es el que está allí. Escucha cuántas cosas tiene ese café. Súmale, Chisarorama, mentalmente, para ver cómo tú lo sientes. Tales como color, balance, aroma, sabor, cuerpo, limpieza. Y el dulzor característico propio de las montañas del territorio. El dulzor propio característico de las montañas del territorio. Dicen que esas montañas, ese territorio, tú le pasas la lengua y es dulce. Dada las posibilidades de mejorar ese tipo de cerezo, luego de procesado en interés, de convertirlo en rubro exportable. Ah, escucha, escucha, cubano que estás dentro de Cuba, que veas el domingo, que votas por todo para que. Escucha, cada vez que escuches el eslogan que dice vota por todo. Esto que tú hay aquí en la esquinita del televisor, que te lo ponen todos los días en todos los televisores, porque el televisor es la dictadura, todos los canales, todas las emisoras, todos los periódicos. Entonces están con el voto por todo, ¿no es verdad? No tienes otro chance, no hay otra oportunidad. Y todavía te dicen que vas a elegir, no vas a elegir. Vas a cumplir con lo que te están diciendo por el televisor, por la radio, en el matutino, en la pincha, por la calle, por todos lados te lo están diciendo. Te están diciendo lo que tienes que hacer el domingo. Tú vas allí el domingo a cumplir, tú no vas a elegir. Pero si tú fueras a elegir y estuvieran las otras opciones, vota por todo, estuviera también, vota por el mejor, vota por el que tú creas, vota por el que te salga de la p... ¿Me entiendes? Escúchame. El domingo ahí cuando tú vayas a votar, recuerda donde quiera, antes del domingo, donde quiera que tú veas esto de yo voto por todo, eso mentalmente, ¿sabes lo que significa? Eso significa mentalmente, qué rica está la revolución, mío. Eso sea así, serio, serio. Donde quiera que yo vea eso de el voto unido, yo lo interpreto como, qué rica está la revolución, chico. Oye, te quiero, mi hermano. Oye, capo, te quiero, serio, te quiero. Te quiero, gracias, 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 mi hermano. Desolor, cuerpo, limpieza. ¿Qué es eso, café? A seré, no me pongan, coño, a seré. Vamos, va, escucha esta historia, escucha esta historia, escucha, escucha, pueblo cubano, además, este café que tiene olor, balance, cuerpo, sabor, carácter y personalidad, escucha, escucha para quién es, escucha nada más y nada menos para quién es, escucha para quién es, escucha para quién es, carajo. Puede ser eso luego de procesado, en interés de convertirlo en rubro exportable. Y tú ahí diciendo, viva la revolución. Viva, 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 viva. Atención, la gente que está aquí por los... Lo que viene para acá es... Olor, balance, sabor, cuerpo y el dulzor característico de las montañas de la región. Qué rico, sé, no, 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 viva. No, tú sí, ahí, viva la revolución, viva la revolución. Óyeme, qué clase de café. La revolución es un mojón, pero el café es bueno, bueno. Oye, la revolución es un mojón, pero el café es bueno. ¡Upa! ¡No, qué rico, sé, eres! Oye, ¿cómo estás? Es exportable. ¿Se aplican renovadores procedimientos en el proceso de beneficio? ¿Renovadores procesos? ¿Eh? Por medio de ciencia e innovación. Mira la ciencia e innovación. ¡Eh! 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 ¡Ay! Y deja, mira. Y deja que Colón llegue. ¡Ah! Y deja que Colón llegue. ¡Eh! Y deja que Colón venga. ¡Eh! Y deja que Colón llegue. ¡Ah! Que lo vamos a recibir hoy. Con Guanacabelle, con Mamelle. Y deja que Colón venga. Dice. Y deja que Colón llegue. Vamos a recibirlo con taparrao. Pa' que Colón no se ponga abrao. ¡Ja! Pa' que no se forme la encueradera. Y él piense que estamos aquí a lo como quiera, Colón. Deja que tú te entere que aquí nuestra civilización tiene una revolución, muchachón. Que es tremenda mierda, tremendo mojón. Y deja que... Hacer es... Yo, mire, esta tada. No, la ciencia y nos vamos a... Atención, mundo, porque esto se pone más interesante. Lo que tú... Atención. Mayas, aztecas e incas. La televisión cubana... Es de verdad un imperio. La televisión cubana se pone... De Inca. De Inca. ¡Echa! De Inca. ¡Camina! Oye, acere... Oye, pero qué hueve. Pero escucha esta tada. Mira cómo encajan las imágenes. Mira esto. Qué edición. Qué cosa tan linda. Qué cosa... Escucha las letras y mira el audiovisual. Procedimientos en el proceso de beneficio por medio de ciencia e innovación. Lo antes... Y la ciencia y la innovación. Y deja que llegue Colón. Y la ciencia y la innovación. ¿Qué clase, Mojón? ¡Ale, Carlos! ¡Oye, me te quiero! Dice Carlito Miranda que... Coño, no, no, ese café. No, ese café. Mira, 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 mira. No, espérate que mira a Michael. Michael es de los nuestros, pero mira a Michael cómo anda. Dice Michael que el chícharo para el pueblo ya quisiera el pueblo. Escucha esto, pueblo cubano. Michael todavía cree que la revolución los ama todavía. Michael tiene esperanza de que la revolución algo haga por el pueblo. Chícharo dice. Mira, muchas veces. Estuvieran... Estuvieran chícharo. Estuvieran en la campaña del chícharo hablando del team chícharo en vez del team acere. Oye, David, gracias, mi hermano. Bueno, gracias, brother. Gracias, 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 gracias. Vamos allá. Vamos a ver esto de la ciencia y la innovación. Pónganse para esto que ustedes no saben nada de café. Partido envidioso. ...junto a producciones alternativas hechas de forma artesanal. Es lo que yo te digo. Ahí están las mujeres cubanas empoderadas. Gracias al programa de empoderamiento. Lo único que falta es que si él dice eso... Paso el ninja. Fíjate, no te pongo ni tan... Fíjate que esta es la primera... Ya yo paso directo a la... Ya, ya. No quiero saber de más nada. ...recursos propios. Son parte de un proyecto local que desarrolla la empresa agroforestal del municipio de Guantanamero de El Salvador. Presente en la actual Feria Internacional Agropecuaria y Alimentación. Mira la Juanabacabelle, brother. No, espera tu momento. A esto le bajamos nosotros la audio. Siempre. Desde Chamaco nosotros le hemos bajado la audio a esto. Y te hemos dicho lo siguiente. Pues nosotros somos así. Nosotros somos así. Aquí en el Cafetazo nosotros somos así. Te explico cómo es la vuelta. Para que tú veas que estás en la mejor directa de la comunidad cubana. Esto es algo que no se lo puedes decir a mucha gente por ahí porque mucha gente no lo entiende. Y después empieza a atacarnos. Y para haters... Mira, para haters, 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 ya tenemos ya bastante ya con el destino que nos ha puesto una revolución entre nosotros mismos. Fíjate, entre cubanos ahí pasando ya eso es bastante... Escucha esto que esto se pone interesante. La comunidad amazónica de Cuba. Una isla abandonada en el tiempo. Su principal actividad económica depende de los frutos del suelo, destacándose el cultivo del café. Un cultivo que se hace entre toda la tribu. A veces los enfermos se quedan solo en la seca del café. Mientras que los hombres más fuertes se dedican a la recolecta, al igual que muchas de las mujeres de la aldea. Todo se hace manual. A través de tejidos de diferentes frutos y árboles, confeccionan los cestos y demás objetos decorativos y de utilidad para el hogar. Los hombres se dedican a las tareas más duras, dentro de las que se encuentran también el corte de algunos de los frutos. Como pueden ver, la principal actividad de esta comunidad primitiva es relacionada con la naturaleza. Mañana continuaremos con nuestra serie El Hombre y el Tiempo Bienvenidos a América Año 1482 El Hombre y el Tiempo Bienvenidos a América Año 1482 Mejías Osorio. Ah, bueno, ya está. Ahí terminó. Mejías Osorio. Ahí está, ahí está. Tú viste el reportaje. Dura 57 segundos. Mira, dura 57 segundos. 57 segundos. Se llama Aplican Ciencia e Innovación. Vamos para, mira. Se llama Aplican Ciencia e Innovación. Dura 57 segundos. Busca la ciencia y la innovación. Arriba. Estamos buscando. Busca la ciencia y la innovación. Busca la ciencia y la innovación. Innovación en ese reportaje. Arriba. Mira cómo se llama el reportaje, mira. Aplican Ciencia e Innovación al Cultivo del Café. Búscala. Arriba. Le pago la corriente a este mes al que encuentra la ciencia y la innovación. Aplicada al café. Arriba. Vamos, que se acaba el reportaje, caballero. Se nos acaba el reportaje, caballero. Ahí se acaba el reportaje. ¿Dónde está la ciencia y la innovación? ¿De qué año es esto? El 2023, papi. Si lo 21, mira. Hace 18 horas te compartieron. Hace 18 horas, 21 de marzo del 2023. ¿Cómo se llama el reportaje? Aplican ciencia e innovación al Cultivo del Café en Cuba. Periodismo cubano. Hay una ley de comunicación y está ahí toda la OPE. Y la OPE, ¿cómo se llama? La OPE. OPE se reunió en todas las provincias. Y el show a principios de año. Y el presidente de los periodistas de Cuba pasando por todos lados. Y hablando con todo el mundo. Y la prensa tiene que ser. Y la noticia tiene que ser. Voz chornosa. La prensa tiene que ser. Y la noticia tiene que ser. Voz chornosa. Eso tiene que durar cualquier reportaje. Hasta que llegue Chucho del Chucho y le diga a la gente. Caballero, la revolución es un mojón. Eso no tiene por dónde coger. Bueno, a ustedes que siguen encaprichados. A ver qué piensan hacer. A ver. Niñito cubano. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué piensan hacer? Un mundo más. ¿Por dónde viejo? Concéntrense. Concéntrense en lo que están haciendo. Caballero, qué cosa tan grande hacer. Ciencia e innovación. Es que tú lees esa vuelta. Escuchas al periodista. Porque no le estás prestando atención. Estás en lo tuyo. No miras la talla. Y tú crees que se está acabando. Y tú crees que vas a tomar café. Que luego dio caso. Entonces eso. Eso compromete el carácter. De alguna gente en Cuba. Que está escuchando el periodista. Y dice. Vamos a tener café. Oye, Chucho del Chucho. ¿Qué cosa de qué? Viva la revolución. Pensando que va a tener café. Porque escuchó lo que le digo el periodista. Papi, concéntrate. Que no hay rublo exportable. Es para mí. ¿Qué invento eres? No, no soy revolucionario. ¿Quién tú eres? Ajá. ¿Quién tú eres? Yo, ajá. ¿Quién yo soy? No, tú eres un gusano. Exactamente. Exactamente. Máximo respeto. Máximo respeto. Los gusanos van llenos de medicina y alimento por ahí para allá. Los gusanos son los dueños de todo lo mejor que se produzca en ese país. Porque así lo ha decidido. Así lo decide. Su majestad. El que te obliga a vivir en la historia que te obliga a vivir. Entonces, cuando uno te dice. Vamos a echarla entre todo el mundo. Coño, con un abrazo. Estás buscándole la quinta pata al gato. Para decirme en qué no me equivoco. En qué no me equivoco. En todo. Si yo no soy nadie. No soy nadie.